Hola, bienvenidos a Nesme Tutoriales. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer un Hard Reset a un teléfono Huawei Y200. Lo primero que recomiendo es que quitemos la batería y la volvamos a colocar. Bien, aquí podemos ver el modelo Huawei Y200. Y vamos a presionar dos botones. El botón de volumen hacia arriba y el botón de encendido. Presionamos estos dos botones. Y cuando vibre el teléfono dejamos de presionar el botón de encendido, pero seguimos presionando el botón de volumen hacia arriba. Nos aparece la siguiente pantalla y ahora nos debe de aparecer un pequeño menú. En este menú, con el botón de volumen hacia abajo nos movemos hacia donde dice Factory Reset y con el botón de encendido confirmamos la selección. Ahora nos movemos hacia donde dice eliminar todos los datos del usuario. Y nuevamente con el botón de encendido confirmamos la selección. En este momento el teléfono va a empezar a formatearse. Esto puede tardar un poco. ¿Por qué reseteamos el teléfono? Normalmente estos teléfonos presentan problemas de virus o que se pegan o simplemente queremos perder el teléfono y lo queremos dejar con el vino de fábrica o el día que lo compramos. Como pueden ver, está formateando, borrando todos los datos del teléfono. Y bueno, ya terminó. Ahora vamos a reiniciar el teléfono. Seleccionamos reinicio del sistema ahora. Como en teoría es la primera vez que se está reiniciando o se está iniciando este teléfono, el inicio puede tardar varios minutos. Hacemos un hard reset o un formateo de fábrica. Normalmente cuando el teléfono está presentando fallos, se pone lento, tiene virus. Como mencionaba anteriormente, simplemente lo queremos vender o queremos borrar todas las aplicaciones que tenemos en el teléfono. Y hacemos un reseteo de fábrica. Bien, aquí sigue iniciando el teléfono. Y solo resta que aparezca el logo de Android para hacer las configuraciones del mismo. Así que no olviden suscribirse al canal y hasta la próxima. ¡Gracias!